Los alimentos y bebidas procesadas ya no tendrían las grandes advertencias de forma octogonal que indican que son altas en calorías, altas en azúcares o altas en grasas saturadas, sino el denominado semáforo nutricional. La Comisión Permanente del Congreso aprobó en primera votación el cambio de etiquetado de tipo semáforo con colores rojo, verde y amarillo según sus niveles. La nueva propuesta de los semáforos solo termina confundiendo al consumidor, según denunciaron congresistas de tres bancadas. Nadie los entiende porque es una combinación que ellos han propuesto de un semáforo, más de 329 combinaciones inaccesibles al entendimiento de cualquier adulto y menos de un niño. Lo único que pedíamos era octógonos que dijera alto en azúcar, alto en grasas, alto en sodio, alto en grasas trans, para que quien compre no compre a ciegas. Congresistas de Fuerza Popular, peruanos por el cambio y APRA votaron a favor del cambio de etiquetado. Los congresistas Yoni Lescano y Manisa Glave denunciaron que detrás hay intenciones de favorecer a las grandes empresas. Y han establecido que esto que ustedes, y seguramente ningún peruano entiende, se ha aplicado para seguir favoreciendo a la industria y nos vendan basura para comer. Alimentos basura, bebidas basura. Porque ellos hablan ahora del semáforo, pero qué cosa es lo que estén haciendo en el fondo, modificando el artículo 10 de la ley que ya tenía que aplicarse. Lo que les interesa es el interés de las empresas y su venta, no el interés de los ciudadanos y los consumidores, y en particular los niños, las niñas y los adolescentes. Habrá que esperar la segunda votación, que deberá ser en los próximos siete días.